Espero que se escuche bien. Estamos probando nuevos audífonos. ¿Se escucha bien? ¿Todos me escuchan? Aquí en el Bec Midrash me escuchan todos. Es por otro factor que me escuchan. Querido Amor, ¿se escucha? Muchas gracias. Disculpen y todo. Bueno, era esto. Entonces, volvemos a retomar este espacio natural de estudio y gracias a los que llegaron al Bec Midrash, por supuesto, y gracias a esta pequeña multitud que se suma desde sus lugares de residencia y tanto en Israel como fuera de Israel. Siempre es un mérito el hecho de poder contar con todos ustedes. Estamos en este Shabbat que es la tercera perashada de este Jumash de Barim. Un Jumash muy particular ya que todo este Jumash fue dicho por Moshé Rabenu en sus últimos, a lo largo de sus últimos 37 días de vida. Sí, sí, este Jumash empezó a decirse en el mes de Shabbat y llegó hasta el 7 de Edad. Shabbat, después viene el mes de Edad y a los 7 días del mes de Edad se reinvestió este mundo físico. Pero se fue de este mundo con una bendición, se fue de este mundo con una canción y se fue de este mundo con este Jumash tan particular que de acuerdo a nuestro Jajamín es Kulot Tojajá. Todo este Jumash es una amonestación, una advertencia y fundamentalmente una advertencia hacia la generación que habrá de consolidar la existencia del pueblo judío y de la promesa del Estado de Jumash. Estamos frente a un momento de inflexión, a un momento de profundo cambio. Ya el desierto quedará definitivamente atrás. Estamos a tan solo de unos pocos días después de que Moshé muera, un mes después de que Moshé ha de morir, Amisrael llegará definitivamente a esta tierra. Y el hecho de poder arribar a esta tierra nos muestra a nosotros, nos dice a nosotros que la promesa de Hashem se habría de cumplir en tiempo y en forma. Y por eso es que el Jumash de Barim comienza con esa memoria de todo el proceso de la salida del Israel hasta llegar al lugar donde estamos ahora, la llanura de Moab. Frente a la tierra de Israel. Y nos habla fundamentalmente en su segunda pereza acerca del escenario monumental que vivió el pueblo judío frente a Dar Sinemí. Esta generación que está escuchando a Moshé reiterar a los sacerdotes de Iperot eran bebés y se amamantaban todavía. Los dos no tenían cuatro años, los cinco años de vida. Estuvieron en ese lugar, percibieron la magnitud del evento, pero como todo niño, la impresión de un niño no es la misma comprensión de la duda. O sea, Beno vuelve a poner en el escenario vital de estos jóvenes, los herederos de la tierra, todo este momento tan particular de hacerles la vida. Y todo ello va acompañado en la pelachá que pasó de un escenario muy particular que está sellado a fuego con aquel Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Espan. Shema Israel, que es la plegaria central del pueblo judío que la dicen dos veces al día y que es, como explicábamos en nuestro figurismo a veces, con la plegaria que se nace y es con la plegaria que se muere también. Es el principio de la vida y es el final. Y todo ello transcurre con un fino y delicado hilo que significa la emuna, la fe que supo cultivar, que supo plantar, que supo instilar, Moshe Rabbenu a lo largo de 40 años en el que tiempo. Teresat de Ayker va a contener la segunda de estas de la juzga. Quería referirme en primer lugar y si nos abstenza después un poco más. Con el Rambán nunca sabemos lo que nos puede alcanzar. Su pensamiento es demasiado profundo. Él se refiere a la palabra, por supuesto, que domina el escenario de la teresa que se llama Ayker. Quiere decir Behaia en Ayker Tishme'um. ¿Cómo se traduce el concepto Behaia sabemos? ¿Qué será? Tishme'um que habréis de juzgar que quiere decir obedecer. ¿Pero qué significa en Ayker? En Ayin Kuf Be. Dice Rambán el sentido de Ayker, él lo dice claramente desde el punto de vista lingüístico, es como si fuera que dice Ba'abur. Ba'abur es por cuanto. Ba'abur es para. Por lo tanto, él se apoya en un versículo del Bereshit, precisamente en el cual Akadosh Beruhu habla de Abraham Abinu y dice Ayker ayer ayer llamá Abraham Be'kodí. ¿Qué quiere decir Ayker? Ba'abur por cuanto Abraham escuchó mi voz. Así está hablando obviamente Yphag y a Yaacov Ayker ayer llamá Abraham Be'kodí. Claro, el Ramban como es su tradición sabia, profunda, constante, nunca deja de citar a quien, a un comentarista en particular. Los que ya estudiaron Ramban saben que siempre aparece la cita de el comentarista bíblico que se llama Rashid, se llamaban Parshandata a Rashid. El Shandata es Ha Parshan, el comentarista bíblico. Y dice y Rashid escribió si las mitzvot livianas que la persona pitotea con sus talones habrán de accionar Hashem cuidará para ti su promesa de Iskida Katub Mishpatim Dice y aquí menciona obviamente que dice Rashid perdón por producir lo que dice Rashid ¿Qué dice Rashid? Utiliza la palabra Ayker en su sentido literal porque cuando yo veo la anatomía del ser humano veo que hay una parte de su cuerpo que se llama Akev y Akev significa talón Rashid entonces utiliza la expresión del Sifri que es el Midrash y dice entonces Rashid dice ¿Qué cosa? que Hashem va a cuidar su promesa en la medida en la medida de que tú no habrás de pisotear o pisotear con tu talón quiere decir como ya dejando en última instancia esas Mitzudot leves como que aparentemente la persona privilegiaría alguna suerte de calidad de calidad de los Mitzudot están aquellas que son muy importantes por las cuales comillas debe haber mucha recompensa y otras que no son tan importantes y entonces el Rambán no lo entiende lo que dice Rashid citando el porque dice de allá dice Rashid no dice que será por cuánto habréis de escuchar esto es Mishpat esto no es Mishpat nosotros tenemos en la Sagrada Torá dice Rambán tenemos tres tipos de temas centrales en la Torá tenemos Haydot que significa de la palabra que son todos los tiempos testimoniales que son todos los tiempos en los cuales nosotros prestamos un testimonio de que Dios creó el mundo mañana Shabbat a la noche no solamente es recuerdo de la salida de Egipto sino también que cantamos en el Kiddush recuerdo de la obra de la creación muy bien no solamente es el recuerdo de la salida de Egipto que hay un Dios que crea este mundo también lo mismo que Shabbat y lo mismo que Sukkot y lo mismo que Rosh Hashanah estas son las son las fiestas testimoniales existe en Joquim que ahí aparece otro concepto la ley como tal aquella ley que más allá de que yo no la comprenda es una ley que debo asumir en mi vida por ejemplo el Birit Milah o el Kashrut para tomar dos elementos uno va a demostrar la identidad judía pura en cuanto a la continuidad y el otro que va a demostrar la condición judía pura al comer los alimentos que están permitidos y no aquellos que no están y después tenemos los Mishpatim Mishpatim significan todos esos estamentos que regulan la vida cotidiana aquel por el cual yo debo respetar tu intimidad aquel que no puedo engañarte con la palabra no puedo engañarte económicamente no puedo robar etcétera todos lo que ustedes imaginan son todos aquellos Mishpatim son los estamentos ahora lo que el Rambán dice aquí es muy interesante dice que hay Mitzvot Kalot dice que Rashid decía que se refiere el Aikev al Akev al Talón el Talón con el Kepito es la forma de decir las Mitzvot leves pero el Rambán dice de Iskira Katub Mishpatim dice pero la Perón no habla de Eidot o de Jukim que son fuertes a ese nivel sino que habla de Mishpatim Dice tal vez venga a advertir sobre los Mishpatim los estamentos livianos leves como todas las leyes económicas que no son temas muy graves desde la perspectiva del cumplimiento y que la persona no desprece este tipo de situaciones a eso está referida Rashid que hay gente que en el tema del Diné y Mamonó todo lo que representa lo estructuralmente relacionado con las leyes de compra-venta las leyes que reculan el dinero el intercambio el pago la deuda el pagar la deuda el tomar un préstamo que no son cosas menores a la humilde entender se refiere a esto porque acá dice Dice Jukim que habría de hablar de Jukim entonces entendemos que hay cosas que la persona estaría desvirtuando siendo muy importante y dice Rabban los Mepharshim los comentaristas diversos dice que la palabra el sentido de la palabra Eker Eker es el sentido de la recompensa en el tiempo final en el final ¿qué significa la recompensa en el tiempo? bueno dice que Eker y que si tú vas a cumplir con las mitzvot de la Torah finalmente recibirás tu recompensa es decir que vas a recibir algo bueno por lo que hiciste porque finalmente si bien uno no debe obrar a priori por la recompensa que me genera la mitzvot nosotros estudiamos en Shabbat lo que decía Antígonos el alumno de Shimona Zadik No seáis como los esclavos que sirven a su maestro para poder recibir una recompensa y entonces acá nos dice el alumno el sentido del Eker por cuanto este ya que es el Sahar es la recompensa de Aharit Aharit ¿saben lo que es? el final algo que no no estoy esperándolo mañana pasado mañana o la semana que viene sino Aharit Dejen de Shombram Eker Rab vamos a leer mañana en este filo de Shabbat de Shabbat a la mañana que David Amélez dice de Shombram Eker Rab cuando yo cuido Eker Rab fíjate decir este Eker Rab entonces que hasta el final y por qué dice final porque Eker está asociado con el talón ¿verdad? y el talón si nos miramos topográficamente en nuestro cuerpo lo que está más arriba es la cabeza y lo que está más abajo que es el talón entonces dice que es el final del cuerpo el talón entonces al final llegará la recompensa entonces van cuestionando también a los comentaristas dice Yomar después después en el final que ustedes obedezcan los Mishpatim y guarden a ellos O sea que al final de cuentas él dice para ese sentido lo que dicen los comentaristas como habla Rashid no hace falta la palabra Eker Eker tiene un sentido más porque si es para el final ok para el final entonces todo lo que dice después podría haber dicho de allá a Harit y Shmau y será que en el final cuando ustedes obedezcan pasará a ¿entienden de lo que estamos hablando? si ustedes lo entienden aquí lo van a entender allí si no lo entienden aquí estamos perdidos aquí tengo testigos oculares y auditivos ¿no? entonces el Rambán está cuestionando eventualmente ¿qué quiere decir Eker? lo trae a Rashid como siempre lo hace no le convence la explicación lo trae a los comentaristas no le convence la explicación y viste Benajonu y es correcto o sea esto que los Mefarsim dicen a Harit el final viste esto es correcto porque en el Lashon Akodes en el lenguaje sagrado el hebreo Tejilat Kolavar cuando hablamos de el comienzo de algo ¿cómo se dice comienzo? Rosh por ejemplo cuando decimos en el libro de Tehidim Rosh de Bareja Emet ¿qué quiere decir Rosh de Bareja Emet? el Rosh de tu palabra es la verdad no quiere decir la cabeza de tu palabra el Rosh ¿qué quiere decir? el principio de la palabra de Dios es la verdad entonces dice es verdad Behen Yadolador y también la persona que es el máximo dirigente de esta generación se lo suele llamar en el libro de Bemidvar estudiamos Rosh Aam Rosh Aam es la cabeza del pueblo Rosh Aam no quiere decir que es la cabeza sino que es el líder de ese pueblo ¿verdad? Beameshubah dice y lo más y aquel que es más exaltado 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 Rosh de Samim quiere decir Rosh de Samim es el principal de los perfumes aromáticos Rosh Beheni Karehu Ajarif Koldavar Akev así como le dicen al principio de cada cosa lo llaman Rosh al final de cada cosa dicen Ekev porque como les explicaba anteriormente dice Ramban muy bonita explicación que Halashon Itpos Divyon Vaada porque nuestro lenguaje sigue la definición que toma de la imaginación de un hombre está viendo un hombre y que ve del hombre lo más alto está la cabeza Rosh Tejila está lo más alto que está en el hombre lo más arriba perdónen la expresión que está la cabeza y en el final del hombre está el Akev de Genio Maracatú y a Rosh o Lesanah dice y habla de ponerte Dios como Rosh o Lesanah como cabeza o como cola no está hablando de la cola en sí sino o el principio o el final ese es el sentido de Dimayon Gufa Behamá porque en este caso si se pone como Rosh y Zanah no está hablando de su cola está hablando de la imaginación de un animal el animal lo ves parado en cuatro patas tenés la cabeza de un lado y la con el otro entonces está viendo el principio y el final entonces un Etanjá Shem le Rosh pero les dan vamos a estudiar en Pirayat y se pondrá Dios por cabeza y no por en ese caso no del hombre no está pensando en la cola de los hombres sino en la cola del animal y nos dice Rambán ve un que luz cuando hablamos de un que luz estamos hablando del argum arameo de la traducción al arameo no lo perdamos de vista por favor y entonces ahí incorpora ahora el un que luz la traducción de el Rambán la traducción de un que y dice un que luz y lo veo aquí directamente en mi texto vihi jolaf vi te kablun yad binaya vihi jolaf jolaf ¿qué quiere decir? jolaf abodachem quiere decir asa'o la shon sivu ¿qué quiere decir jolaf? dice que lo hace como una especie de lenguaje circular un lenguaje que habla de circularidad lo jolaf es lo pasajero y lo pasajero siempre es circular porque siempre pasa y siempre vuelve y entonces dice nigzar min veayah he akob le nishor qué bonito y entonces dice este concepto de sivuv de rodeo lo toma el sentido del profeta yeshayah en su capítulo 40 leímos el shabat pasado shabat nahamu y allí el shabat nahamu leímos el capítulo 40 pero no desde este pasujo un poquito más adelante que dice que dice el profeta yeshayah beayah he akob le nishor quiere decir y será lo que es akob akob que aparentemente es circular o sinuoso que tiene movimientos que no son rectos beayah he akob todo aquello que es sinuoso que tiene como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas será como millor será como un espacio de recto de llano y entonces dice el adereja meaucala o lejos a vid a vid es un camino que meaucal meaucal es que da contorno es un camino contorneado un camino de montaña que sube y que sube y que sube y que da vueltas y vueltas alrededor y así dice O'Shea cuando habla de la nación de Israel sumida en la mayor de las desgracias de sus monarcas y el exilio de las diez tribus una una nación que estaba akubá akubá viene de aquel y en este caso habla de que estaba rodeada sitiada de sangre tanta era la matanza que se había desarrollado y a mer de ayat y bat shom ajema mishpatim de azot gemotan por lo tanto nos dirá el pastor que nos quiere decir de acuerdo a un jesús y será que el motivo por el cual vosotros sabréis de obedecer los mishpatim los estamentos va a azot gemotan y vuestro compromiso de cumplirlos a ellos que akadosh barujú habrá de guardar para vosotros su pacto su gris de yacépedes y está muy bien explicado dice rabat calificando a un jesús o sea dejamos todo el aspecto de lo sinuoso aquello que tiene círculos y más círculos como que es intrincado transitar por aquí por el llano y acá dice akadosh barujú dice cuando yo escucho los mishpatim y los cumplo akadosh barujú guardará su pacto y muy bien lo dice y parecido a esto a causa de esto es tibató por su motivo quiere decir tibató viene de la palabra tibá que también tiene que ver con la palabra tibá rodear dar vuelta y de eso viene dice de galilú galilú es hacer rodar la piedra y rodar es que la piedra circule en círculo ¿no? circular que interesante ahora que hablamos en español nos damos cuenta que significa circular circular quiere decir empezar un movimiento y ese movimiento aquí y entonces se arrampan ahora nos dice después de pasar por Rashi después de pasar por los mefartim los comentaristas después de llegar a un geluz entonces ahora él nos dice así también es como yo lo pienso quiere decir todo lenguaje que está relacionado con el akibá akibá con el akibá tiene que ver con gilgul de sirvú gilgul viene de galgal de rueda y sirvú de rodeo akibá alem y lo cita Irmiáu profeta que estuvimos viviendo sus sus mensajes en la época de la destrucción capítulo 17 creo dice Irmiáu akibá alem ¿qué significa que ese corazón es akibá significa que el corazón es intrincado como estos caminos sinuosos laberínticos el cual no permite que sea un corazón sincero que sea un corazón recto akibá alem o para que nos quede más claro todavía aparece un eisab dice en Berestin y ¿qué dijo? al ken karash mo ya akob ah ahora entiendo eso fue cuando ya le robaron la destrucción por eso se llamó su nombre ya akob bayakrinis defa amayin nea ya ya kveni ¿qué quiere decir bayak kveni? ¿qué hizo ya kob? lo rodeó rodear ¿qué quiere decir? dar una vuelta sobre él no bailando con él sino dándole vuelta quiere decir cambiándole la historia primero le robó para él ¿no? la bejorá la primogenitura y después le robó ¿qué cosa? la bendición de su padre la brajá no pueden dudar de eso bejorá y brajá son las mismas letras cambiadas de lugar nada más bejorá y brajá son las mismas cuatro letras entonces bayak beniz epa amayin también en el rey en los libros en el libro de Belajín se habla de Yehú que también fue un rey de Israel muy sanguinario y que lo hizo beokvá okvá con ese rodeo rodeo es cuando alguien no viene a decirte las cosas rectamente correctamente empezamos a dar vueltas alrededor eso se llama okvá y nián gilgulín de Sibor todo esto es gilgul rodeo Sibor dar vuelta de la gen y creú Yaacob Yeshurun y por eso Yaacob va a terminar siendo llamado Yeshurun que es de Yaacob Raquel todo lo sinuoso lo que rodea lo que da vuelta es la persona que no no queremos ser y que indefectiblemente a veces lo somos y por eso dice que Yaacob se llamará Yeshurun porque Yeshurun que es Yashar es el concepto de lo recto y es el concepto del millor lo llano lo llano quiere decir correcto Dejen a Joré a Reger y dice también el Ramban por supuesto y también la parte posterior de nuestra pierna que se llama talón sabemos de Yadó ojeset de Akebesar ¿de dónde lo sabemos? ya desde Merechit porque dice así que cuando nació Yaacob Yadó la manito de Yaacob estaba aferrada ojeset de Akebesar estaba aferrada al talón de quién de Eitar mejor entonces sabemos que esa es la parte posterior de los bien Y ¿por qué lo llaman? Ah qué interesante El Ramban también sabe anatomía y dice ¿por qué se llama el Akeb Akeb? ¿por qué el talón se llama Akeb? porque si hoy a la noche van a verse todos los talones que no prestamos mucha atención excepto cuando nos duele ¿no es cierto? pero si se van a ver el talón dice Ramban ¿saben por qué? se llama Akeb Babur Eyotó Meugal porque es Meugal Agol redondo y miren el talón es la parte redonda del cuerpo entonces como es Meugal es redondo es Akeb interesante Dice así como llama el lenguaje hebreo la mitad de la mano quiere decir esta parte de la mano y de la pierna la palma de la mano y la planta del pie ¿cómo se llaman? Kapot Kapot ¿qué son Kapot? Kaf ¿por qué se llama Kaf? porque tiene la forma de cuchara interesante ¿no? Kapot porque tiene forma de cuchara muy bien aquí lo dijo nuestro querido Mordejai dice Bahamur Eyotam quemó Kapot a Zaham porque se asemejan a las Kapot a las cucharitas de oro que había en el Betam Umurgal u Berashon y esto es parte de nuestra rutina lingüística que Moshe Ambrubes y Frey como dijeron en el Betim Miminó Esdat Lamo a su derecha dice el Sifrí cuando habla Moshe Rabenu en Perashat al Dino en su shirá Miminó Esdat Lamo a su derecha Miminó se pone del Boreola el creador Esdat el fuego de su ley Lamo para ello para ello entonces dice que cuando emanaba la palabra de la boca de Akadosh Baruch esa palabra salía Tereh 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 Yeminó Shil Kodesh Lismoló Shil Israel salía de la derecha de su santidad del todopoderoso a la izquierda de Israel y entonces si salía de la derecha e iba hacia la izquierda ha sido un movimiento semicircular ¿verdad? y por eso dice de Oker es Mahané Israel Shil 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 Oker quiere decir rodeaba a todo el campamento de Israel doce mil por doce mil mil es como un kilómetro doce kilómetros por doce kilómetros entonces ¿qué hacía? Oker rodeaba a todo el campamento de Israel que era un campamento grande o como dice Tujuhamim en la Gemara en la Gemara en Babacama página 113 que dice Baim alab de Akifim vienen a él con Akifim Akifim ¿qué quiere decir? Akifim con rodeos vueltas no van directamente a hablar con la nos parece conocida esa realidad ¿no? cuando no hablamos se dice Tajles vamos a decir las cosas como son no vamos con rodeos vamos con vueltas dice Rambán necesita la Gemara ¿va? llamo Akifim Akifim se escribe Ainkof Fe y es lo mismo que le escriba con Ainkof Bet Akifim porque aquí a nivel gramatical la letra Fe como la letra Bet tienen cierta semejanza como lo expliqué ya en el libro de Maikra dice el Rambán ¿no? interesante esto que dice Rambán perdón no lo dice el Rambán yo digo que justamente la letra P y la letra Bet ¿qué pasa con el mundo islámico? saben que los islámicos no pronuncian la letra P ellos en lugar de la letra P todo es Bet entonces no dicen la letra P no la pronuncian la letra P entonces en lugar de P dicen Bet permanentemente y de Carlambán dice que Sabot laem que dice que estas dos letras son semejantes así como lo expliqué muy bien y entonces en un avance ya final porque vimos todo este concepto muy importante veamos entonces un versículo que vamos a ver si el Rambán lo trae para poder explicar nos dice la Sagrada Torá vamos a hablar de Israel de nuestra Israel que aparece en nuestra penestad porque Hashem tu Dios te trae una tierra buena una tierra de ríos de agua aguas subterráneas yotseín babica que salen en el valle y en la montaña y aquí por primera vez la Sagrada Torá nos habla de las siete especies por las cuales fue bendecida esta tierra de Israel una tierra de jitá de trigo de 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 la granada perdón el grigo de la granada una tierra de olivares y de miel y termina esta parte diciendo no falta el pan aquí entonces aquí cuando uno tiene que ir a comprar haró tiene que decir dónde las no no si dónde puede comprar dónde las vas comprar todos los tipos de jalón todos los tipos de pan todo lo que ustedes quieran y todos los gustos hasta la doctora dice eres no vas a comer aquí con pobreza con indigencia el pan nada habrá de faltar en ella estaría pensando ya en boca de dios en esta israel floreciente en la cual vivimos eres esta serabanea barzdel dice una tierra cuyas piedras son de hierro quiere decir y de sus montañas podrás extraer el bronce dice el rambán para poder cerrar con esta hermosísima perasha nos dice el rambán y el sentido que dice el sagrado de esta tierra que es la tierra de ríos de agua dice es como un jardín que tiene mucha mucho verdor dice esta tierra dice no es que se la puede regar así como el río Nilo desbordaba en Egipto y a partir del desborde de las aguas de por sí el río Nilo anegaba los campos y se derivaban sus aguas a los campos dice esta tierra no tiene esa capacidad como la que tiene Egipto y ¿por qué nos va a llevar el agua? el agua nos va a llegar del matar a Shema nos va a llegar como dice más adelante la tarraja entonces de las lluvias del cielo de estas lluvias de las aguas y por eso explicó que las fuentes de agua y las fuentes subterráneas salen del valle y también de la montaña y de allí van correteando allí van descendiendo hacia los ríos de Shebur y ha explicado el texto ayanot de ayanot teomot quiere decir que existen fuentes y hay fuentes subterráneas no solamente las fuentes superficiales o como pasó en el mundo de la creación cuando se desarrolló el diluvio dijo allí la Torah mayanot teom rabá no solamente llovió el agua del cielo sino que también empezaron a circular las aguas profundas subterráneas o sea que en el mundo del diluvio llovió de arriba y llovió de abajo y por eso el agua cubrió todo el escenario también agregamos al comentario de Iñan dice Rabán que existen fuentes de las cuales nos lim de donde salen esas fuentes de agua de la esencia de la humedad de las montañas tanto de las lluvias que se incorporan en las montañas dentro de las montañas o de los vapores de los edim que suben y esto es lo que se llama ayano son las fuentes como el colma ayanema y todas las fuentes de agua que dice el libro de Merajim como decimos en el alel o sea que están las aguas que nacen de la evaporación ¿no es cierto? que produce se produce en la montaña y están también las aguas está hablando Rabán en el siglo XII para que vean el compromiso que tenía con el concepto de la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza y también están las aguas que salen de la fuente subterránea y es la que se llama Tehomot así como leemos en Shiratayam todos los días Tehomot y Ejasium los precipicios los abismos los cubrieron quiere decir las fuentes que están y dijo también de las dos también en el valle y también en la montaña y por último dice no se refiere a las especies obviamente pero dice que sus piedras son hierro dice porque donde tú vas a pensar que de esa montaña se extrae la piedra la roca para poder construir hogares o lo que fuera de allí podrás encontrar el hierro y me afará y oká porque el hierro se toma ¿de dónde? del polvo de la montaña ustedes saben eso yo no lo sabía hasta que lo vi con mis propios ojos cuando viajé a Jucuy cómo se extrae el hierro parece polvo ¿no? y se hace el hierro o el cobre y uno ve las montañas y los distintos colores de las montañas y en función del color de la montaña hay un amarillo hay un rojo etcétera uno sabe que ahí se puede extraer hierro o se puede extraer azufre o se puede extraer cobre yo no sé si lo sabían pero la verdad ha sido un aprendizaje maravilloso y aquí Rambam lo trae cuánta sabiduría atesoraba este hombre y les anunció que en Eretz Israel la tierra de Israel es un mechzab es un depósito de bronce y de hierro que son dos metales que van a ser de mucha necesidad para los habitantes de la tierra y que nada habrá de faltar en ellos pero el origen de la plata y del oro no es entre los déficit de la tierra de Turgum Yerushalmi dice en el Turgum Yerushalmi yo vi que el escrito alaba y ensalza la tierra que habrán de encontrar en ellas mechzabim depósitos tanto de piedras grandes de piedras preciosas de piedras no solamente para construir casas y murallas y torres no como la tierra de Egipto y muchas otras tierras que viven en casas de adobe o en casas de lodo de barro de Naxim de Yerushalmi que a veces se transforman estas casas porque son frágiles en una sepultura para sus habitantes o sea que él habla de la bondad de la tierra de Israel piedra y nosotros vemos como por ejemplo la ciudad de Yerushalmi cuando se construyen nuevos edificios hasta hoy en día tienen que construirse en frente con lo que es la piedra de Yerushalmi y esto habla efectivamente de una tradición y es algo maravilloso real bueno hoy llegamos hasta aquí que tengamos Shabbat Shalom y que podamos tener el mérito de disfrutar cada instante de esta maravillosa tierra gracias por acompañarnos Shabbat Shalom y que estemos realmente muy bien con buena salud y fundamentalmente con el Shabbat Shalom y el Shabbat de Nefam gracias a todos muy bienvenido gracias Raquel como está gracias André Shabbat Shalom Gracias Joana muchas gracias muy bien Sandra muchas gracias Jarsakubaro es cincular gracias gracias Eduardo refuájole más gracias Bruria bienvenida gracias a Degrita gracias te salió a todos esperemos verla a Raquel a Raquel y pronto en Israel si Dios quiere Shabbat Shalom Malka muchas gracias saludos Shabbat Shalom ahora en Yerushalayim este Shabbat algún Shabbat pueden pasar en Raquel si necesitamos si pueden si tienen ganas no hay problema bienvenido Shabbat Shalom Malka beso a los todos Shabbat Shalom